¿En qué montaña? Muy buenas a todos, chavales. Soy Grovisete y estoy comentando otro vídeo más y estoy en el juego del hambre y quedan 10 segundos. Vale, un Durst. Quedamos en la montaña aquella. Vale. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Vale. Abro cofres. Gua, tengo como tres espadas. ¿Botas de oro? Botas de oro, qué morro. Yo tengo aquí unas botas de leather. A ver, tú vamos a pirarnos de aquí. Vale, vámonos. Se sube por unas lianas, ¿eh? ¿Qué hay? Ya, ya. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí saliendo ya, comiéndome un pan. Ah, mira, te veo, te veo. Estoy arriba, estoy arriba. ¿Dónde? Aquí. Vale, vamos para la montaña, que yo me sé un sitio donde hay cofres. Vale. Y se lo voy a enseñar a tu YouTube. Aunque mucha gente lo sabrá, pero... ¿Me sigues? Sí, sí. Vale, vale. No corramos tanto, porque si no... ¿Tú tienes comida? Una barra de pan, esta. Yo tengo dos pollos, por si quieres uno. Cuando tenga hambre te lo pido. ¿Y de dónde sacas dos pollos tú, cabrón? De los cofres. Ah, qué cabrón. Es que yo robo un montón de los cofres. Me parece que hay por aquí un tío robando, creo, ¿eh? No sé. ¿Me sigues? No, ¿dónde estás? Aquí. Un dest. Ah. Mira, ven por aquí. Salta. Te metes por aquí. Ahora sigues este caminito. Y llegas. Está un poco para mí, ¿eh? Vale, tengo para hacer dos espadas de piedra. Mira, el pollo para mí. Vale. Oh, oh. Mierda, tío. Hay flechas, cógete. Yo no tengo arco. Ya, ni yo. Tú, nos llevamos las espadas para fastidiar a la gente. ¿Dónde vas, Fene? Tú, aquí hay un tío, aquí hay un tío, creo. Vamos a por él. Ha salido, ha salido. Vamos a por él, vamos a por él. ¿Pero ha salido? No, no, no. Estoy detrás tuyo. Voy a por esto y tal, Sergio. Sergio mil... Muere, 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 muere. Ala, murió. Ah, no. Aún no ha muerto, aún no ha muerto. Ala, le he matado ya. Hostia, aquí hay un baúl. ¡Lul! Una pichera de hierro, chaval. Manzana de oro. Manzana de dorada y todo. Tú, boito he chetado. Bueno, yo no. Yo soy un mierda. ¿Tú qué es mejor? ¿La espada de oro o la espada de piedra? La de oro, ¿no? ¡Hay un pavo ahí! ¡Hay un pavo ahí! ¡Vamos, vamos! Que es... ¡Vamos, vamos! Buah, tío. Ojalá tuviéramos un arco. ¿Te has pillado la flecha? Sí, pero no tengo arco. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Hijo de puta! Me he caído, tío. ¿Te ha matado? Sí, me he caído al infinito. Me ha tirado. Yo me piro, tío. Quedamos en la 27. Que acaban de acabar. No, yo... Yo a mí aún no me ha matado. Vale. Yo de mientras voy a cortar esta parte del vídeo para no aburrir a la gente. Bueno, chavales, estamos de vuelta. Aquí... Con... Underst otra vez. En la arena 24. Que da 20 segundos fue a empezar. Salta, chaval. No te veo. Tú, quedamos en la torre esa grande. A tu izquierda. Vale, te veo, te veo. Quedamos en la torre. Primero cogemos los baules. Vale, pero quedamos en la torre, eh. Voy para allá. Me meto a la casa esta. ¡Oh, un arco! ¡Vámonos! ¡Hijos de puta! Me lo han quitado. Botas de hierro. Madre mía. Acabo de saquearlo todo. Dos lingotes de hierro. ¿Tienes palitos para que me haga una espada de hierro? No. No. Me cago en ti. La musiquita de Minecraft. Tú, Underst. Te veo, te veo. Para quieto. Tengo un arco. No tengo nada. Tienes flechas. Cinco. Cinco. Vale, para ti. Tú sígueme. Y solo tengo un filete. Yo tengo comida. Diez sandías. Te doy cinco. Corre que viene un tío a nuestra espalda. Vamos a por él. Vamos, vamos. Vamos a ver si esto lo han robado. Supongo que sí. No, no lo han robado. Tú, te doy unas botas de chain. O de... Cota de maya en castellano. Vale. Están ahí. Vale, vamos a por ese tío. Por aquí. Lol. Me quedan tres flechas. Guárdalas, tío. ¿Quiere ir desde aquí o qué? No, tío. ¿Tienes espada? No. Yo tengo... Yo tengo una. Bueno, yo tengo dos. Cuidado, cuidado. Que te revienta, que te revienta. Tú, yo tengo dos espadas. Toma. Dame un. Se han virado, eh. No, está... Está aquí, está aquí. Toma, toma, toma. Estoy pegándolo, estoy pegando. Dios, cómo pega. Vale, le he matado. Eh, yo quiero algo. Cuando no tenía nada. Cuando no tenía nada. Tengo hierro. 24 flechas. Dame algo, tío. 12 para ti, 12 para mí. Dos piedras para que luego te hagas una espada de... De piedra. Si tienes palitos, porque yo solo tengo uno para que me hagan mi espada de hierro. No, no tengo palitos. No, no tengo palitos ni no. Aquí hay... Eh, tengo dos manzanas de oro. Una para ti y una para mí. ¿Sabes para qué sirven? Vale. No, antes me comió una. Para generar vida durante 10 segundos creo que valen. Eh, ahí, ahí, ahí. Ahí hay un tío. Le mató. Uf, se me ha esquivado, tío. Hijo de puta, vamos a por él. Hijo de puta, tú. Madre mía. Me han dejado entrar en el servidor. Estoy... Estoy dentro. Toma, ya le he matado. Dame un poco, dame un poco. Dame un poco. Me pongo esto. Te has conseguido. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Ya está. Tú, ¿dónde debe haber una mesa de crafteo, tío? Allí, allí. Allí había en el sitio que... ¿Dónde estábamos antes, tío? Huye, 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 huye. ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que podemos pegarle. Broky. ¿Qué? Que me han dejado entrar al servidor. Vale, pues ahora te esperas un ratillo. Hasta que nosotros terminemos. Vale. Voy a jugar de mientras. Espa de hierro, vámonos. Maricón. Eh, Unders. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te doy dos de piedra para que te hagas una espada. Eh, tío, madre mía. Ha pasado de nuestra cara, eh. Esto se merece un asesinato. Pero a saber... Ah, tiene una espada de piedra. La mía es mejor. Buah, lo mato desde aquí. Desde el agua mola matar si está en el agua. No, me tiró por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Yo te defiendo. Tras. Toma. Mierda. Se solo puede pegar. Mierda, me caí al agua. Te echas, tío, que pringado. Y caí al agua. Y caí al agua. A la, le he matado. ¿Tú dónde vamos? Estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale, pensaba que eras un pavo, tío. Me hayas cagado. Bueno, un pavo soy. Bueno, un tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántas casas tienes? Yo 25. Yo 11. Yo 11. Lol. Te doy un poco. ¿Se han caí al agua? ¿Se han caí al agua? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Es gracioso. ¿Por qué lo digo yo? Voy a mirar cuántos quedamos. Eh, quedamos... Eh, tú... Hostia, está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedamos 7, creo. Ven, tú. Ven, que te matas. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que pillo el arco. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué perdió? Vale, vale. En el agua. ¿En el agua? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pillo el arco. Le estoy dando, le estoy dando con el arco. ¿Qué chaval, tío? ¿Cómo no se explica? Ven, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está mi tío? Míralo, míralo. Ahí debajo. Buah, como le enganché con mi espada, le... Buah, la que le cae. Qué flipado. Qué flipado. ¿Qué te pasa a ti? Serio, LOL. Ven en la columna. En la columna esperando, tío. Ponte a jugar a la arena 10. Pero le voy a pedir equipo, le voy a pedir equipo. A ver si me lo acepta, que tengo una espada de hierro. No quiere Steam, pues... Atente a las consecuencias. ¿Qué haces? Se tira la lava, qué brindao. Se tira la lava, tío. Al menos no ha perdido la dignidad. No, me han matado, hijos de puta. ¿Quién te ha disparado? Ves a la 10. Ves a la 10. Vosotros ir jugando. Vamos a la columna. Se tira la lava, vamos a la columna. Ves a la 10. Ves a la 10, senta la 10. Gua, tío. Te voy a vengar, eh. Ya habrá hasta... Ya estará full, tío. No estará full, corre. No estará full, corre. Era la 26, que han terminado. Toma, 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 toma. Le pido respawn, le pido respawn. Toma. Ah, la he matado. Te he vengado, ser. 16 o 26? 16. Tu, tío. Tengo un huevo de cosas. He entrado a ley. He entrado a ley. Yo también. Tío, no. Quiero su pechera, tío. Que esto ve guapa. 38 flechas, tío. Y tú chetado, madre mía. Oh, una pota de hierro. Ese es muy poco. Eh, ¿sería you lol? Eh, ¿sería you lol? Espérate. Estoy en la 16. Estoy en la 16. No me deja entrar. No me deja entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está fugue. Porque está fugue. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si no hay nadie. Ah, vale, ya está, ya está, ya está. Vale, estoy aquí. Salta. Salta. Barra list. A ver, ¿cuántos quedamos? Quedamos cuatro, eh. Pero estos deben de ir bastante chetados. A ver, la caña de pescar. Voy a empezar a tirar cosas que no quiera. Caña de pescar. Caña de pescar. Esto. Esto otro. Estas espadas de madera que no van a empanar. Arcos rotos. Dos piedras. Tres pescados. Tres pescados. Sígueme, hunde. Un montonazo de bolas. Vale. Primero los badules. Un casco. Botas. Espadas de madera. Un arco roto. Pollo sin cocinar. Botas. Y ya está. Así es como se va hacia uno el inventario. Buah. Tú, tío, soy tontísimo. Ve de comida hasta el culo. Ve de comida hasta el culo, chaval. Ven, ven, ven. Ven, sígueme, sígueme. Ven, sígueme, sígueme. Sígueme a todos. ¿Dónde estás, pendejo? Me voy a comer una manzana de oro para regenerar vida. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Tú, ven. Tú, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, no, no, no sé. No sé dónde estoy. Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Dónde está? Estoy con una espada de madera y yo con una de hierro. No, tío. Son dos contra mí, tío. Me han visto la espada. Voy a morir. Ah, pringao. Voy a morir. He muerto, tío. ¿Dónde estáis? Voy a empezar la partida. Voy a empezar la partida. ¿Estás matado, Sergio? ¿Estás matado, Sergio? ¿Estás matado? ¿Qué? Vamos a las seis todos. Vale. Vale. ¿Cómo era, SG? ¿Cómo era, SG? Yo, SG, le hago ahí. Y luego te mueves hasta la columna y pones SG Join 6. Corre que se llena rápido. SG Join 6. Ya ha entrado. Ya ha entrado. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Ya, estoy viendo a Grogi. Ya, estoy viendo a Grogi. ¿Dónde estás, tío? ¿En serio te veo? Vale, tío, está llena. Vale, tío, está llena. Qué cabrón es. Vamos a la 23, va. No, deja esto, deja esto. No, deja esto. No, deja esto. No, man. Ya ha entrado. A la siete, a la siete mejor. Joder, ya ha entrado la... Joder, ya ha entrado a la 23. Ya, para dejar de liarlo todo. Yo me he cogido la espalda. Yo me he cogido la espalda. Alguien se coja el cazador. Ahí es... La mierda esa. Yo me he pillado la espada. Serio, tú el arco. ¿Qué? 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 ¿Cuál? Pírate el arco. Pírate el arco. Espero que no se oiga doble, tío. Porque si no me cabreo. ¿Dónde está Grogi? ¿Dónde está Grogi? Estoy en... Entrando ya. Es que hay bastante sala por aquí. Ah, mira. Mira, estoy aquí. Tú, Serio. Quedamos en el centro. Estoy en la trabanta. Quedamos en los cofres. Nos quedamos ahí. Vale. Sí, sí, entra, que ya lo he visto. Están grabando. Sí, sí. Están grabando. ¿Qué segundos? Más te vale. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Dos. ¡A la ataque! Uno. ¡A la ataque! Nos quedamos en los cofres, eh. El primero, loco. El primero, loco. Tío, se lo veo en persona. El primero, esto fue ya. No, tío. Me tropezó. ¿Qué tal a mierda? Me han robado todo lo que tenía. A mí sí que me han robado todo lo que tenía en los cofres. Guadío. Guadío, es que no hay nada. Guadío, es que no hay nada. O sea, han dejado todo, pero vacíos, pero bien. Tú y yo estoy encima de la mesa de tratamiento. Serio también. Vale. Un des, te veo. Sígueme. Un des, detrás. ¿Dónde está ahí? Venga, vamos a seguirlo. Venga, vamos. Síganme. Tú, vamos a por este. Aunque vaya marcheta en armadura, le ganamos. Tres contra uno. Dios, me llevo yo la piedra y tengo... No, no tengo palitos. No se puede, tío. No se puede, tío. Porque no somos inmortales. Vamos a por ahí. No gastéis la espada que se gasta rápido la de madera, tío. Oh, perdón, mierda. A mí se me ha gastado ya. A mí vea por la mitad. A mí vea por la mitad. Vamos a por este. Gol. ¿Qué? Primero lo pego con el van. Vale, vale, ya nos podemos pegar. Se nos ha quitado el limón. Tú, tío, casi te he pegado sin querer, serio. Ya lo sé. Como me pegas otra vez te reviento, tío. Tú, tío, me van a matar. Nadie tiene una flecha en la cabeza, eh. Nadie tiene una flecha en la cabeza, eh. Me van a matar. Estoy aquí campeando. ¡Mierda! ¡Mierda! Te he matado. Te he matado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo estoy aquí matando al Yagamer. ¿Os he hecho una vendida, chaval? Me he quedado campeando. Vale, me han matado. Tienes la flecha en la cabeza. ¿En serio? A ver. Ya se te ha quitado. ¿Qué dices, man? Te juro que tienes la flecha en la cabeza. ¿Para la cual la vamos? No sé. No parece que haya nadie. ¿A cuál vamos? No vamos. A la 18. Me da igual. No me la juego. Ya no la jugamos tanto, eh. No, esta no, tío. Qué asco. Nos quedamos porque no hay ninguna más. Yo ya me... Yo la arco, yo la arco. Yo la arco, yo la arco, ¿vale? Yo no me he cogido kit, tío. Yo no me he cogido kit, tío. Se me ha olvidado. Tú nos quedamos aquí, eh. En el sitio este de Glowstone. Vale. A mí se me la voy a coger. A mí se me la voy a coger. Pero yo quiero coger las cosas, eh. Pero yo quiero coger las cosas, eh. Los cofres, pero... Yo también. Arriba hay un montonazo de agua. Tú en serio, yo pasa que a la 18 va a cambiar. Yo también. Vamos a mejorar a 4 antes que a esto. No, da igual. No, da igual. Tanto cambiar, tío. Tanto cambiar, tío. Hay que pendejear un rato. Hay que pendejear un rato. ¿Cuándo empieza? No sé. Votar, barra, SG, bote. Con V. Barra, SG. Barra, SG. Bote. Bote. Ya está. Bote, ya está. En 30 segundos. 30. 30. Smoke, we, 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 gay. Day. 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 Te pide en equipo, eh. Te pide en equipo, es carter. Un tío, te pide en equipo. La hacemos bullying. Te veo caminando y que no puedes andar, tío. Madre mía. Es que estoy preparándome. Smoke, we, we, gay. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, chaval. Vamos a la flecha. Vamos a la esquina. Vamos a la esquina. Está aquí detrás tuyos, Grogui. A ver si ya han quedado. A ver si ya han quedado. Tú aún no os paro. Es que vamos a matar a alguien para coger mi espada. Llevas espada. Llevas espada. Llevas espada. Llevas espada. Lol, tío. No puedo subir. Respirar los cristales. Se hacía el espacio, ¿no? Se hacía el espacio, ¿no? Sí, para subir al espacio. Respira los cristales. En los sitios que se ve como que cae agua, respiras. Lol, que me caigo. Lol, me muero, me muero. Lol, me muero, me muero. ¿Ves a respirar en los cristales, doctor? ¿Qué cristales? Respira en los cristales que haga. Pero los cristales, ¿no ves? Ah. ¿Ves que hay cristalitos? ¿Ves que hay cristalitos? Vale, voy a meter al tío este. Voy chetado, ¿eh, chavales? Voy chetado, chavales. Tío, la nueve por un montón, ¿in serio? Podemos hacerle el troleo a aquel. ¿Nierva? ¿Tenía mechero de puta? ¿Tenía mechero de puta? Tío, vamos a testarena. Y vamos a la nueve. Vale. SGL, AVE. Ya lo sé. Ya lo sé. A la nueve, tío. Porque yo no. Se me crashea. Mucho de yo. Corran, me danse a la nueve rápido. Corran, no más. Se me ha crashea. Tío, ay, qué asco. Tío, ay, qué asco. Se me ha casado. Vale. Ya entraba la nueve. ¿Dónde estás? Yo espada. Es como una cárcel. Ey, un des. Me sigues, ¿eh? Ey. Pero... Sí, sí. Pero... Es un asco primero. Quedamos aquí mismo. ¿Serio? Va a molar. ¿Qué? Esta arena va a molar. Lo han mandado unas botas. Sí, ¿verdad? Ahí también. ¿Cómo se equipan? Ahí también. ¿Cómo se equipan? Cuando lo tienes encima, click derecho. Ya, ya, ya lo he hecho. Ya, ya, ya lo he hecho. O sea... No sé, ni con... O sea... Claro, tío. Está grabando. ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Qué pendejo. Qué pendejo. En 10 segundos, chavales. En 10 segundos. 10 segundos, chavales. Vamos a ir. Vamos a ir. Hay que ganar. Guay, yo me preparo aquí para abrir el cofre. 1. 1. Tío, son las villachuletas. Tío, son las villachuletas. ¿Dónde estás? Ya está. Ya tengo comida para sobrevivir. Ya tengo comida para sobrevivir y para mí. ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde estás? Venga, venga. Ven aquí. ¿Me sigues? Sí, sí. Sí, sí. Vino un montón de gente. Ya, ya. Vino un montón de gente. Oye, yo tengo un truco. ¿Me sigues? Tu tío, me ha pegado un lagazo. Espera. Pero aquí hay dos cofres. Uno para ti, uno para mí. Uno para ti, uno para mí. Arco, vámonos. ¿Dónde estás? Detrás tuyo. Eh, tío, déjame algo. Detrás tuyo. Eh, tío, déjame algo. Tengo gotes de oro. Bueno, te doy dos. Para que cada uno tenga una espada. ¿Qué huiste? Huyamos, huyamos. Hay una, hay una. Hostia, hay una aquí, sígueme. Hay una aquí. Corre, corre. No, no, no. No le peguen, no le peguen. Sígueme. ¿Me ves? Hoy voy a desear. Sí, sí. Hoy voy a desear. Entra aquí. Corre, entra aquí. Sí, en esta sala. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! Decimos que se la harías a los de ellos. Hijo de puta. Yo te defiendo, yo te defiendo. No me llevas aquí. No me llevas aquí. A mí también me la debes. Yo creo que puedo abrir un cerrar cuando quiera. Si te abro, será por no. La carne es pura. 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 Va, venga, un des. Que te abro. Venga, te abro que hay un tío con una aspa de piedra. Corre. Si te lo que defiendes. Venga, vamos a por él. Vale, va. Vamos a por él. ¡Oh, tenía un diamante! Tío, ¿cómo me ignoráis, eh? ¡Ah! ¡Chapal! Soy... Soy la polla. ¡Oh, espada de piedra para mí! ¡Ay, de oro! ¿Tienes palitos? No, me ignoráis, eh, cabrón. Palitos. ¡Hostia, tengo cuatro! Eh... ¡Dame un palo! ¡Hostia, tengo cuatro! Y ojo de Enderman, chaval. Vale. Y ojo de Enderman, chaval. ¡Hala! Las perlas de Enderman. ¡Hala! Las perlas de Enderman. Chaval. ¡Tú, que viene un tío por tu espalda! Tengo una espada de oro, gilipollas. Tengo una espada de oro, gilipollas. Tú, pero es un chetao, eh. ¡Va por él! ¡Le queda poca vida! ¡Me está quemando! ¡Va por él! ¡Hijo de puta! ¡Me ha quemado, me ha quemado! ¡Hijo de fruta! 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 ¡Me ha matado! ¡A mí también! ¡Vamos! ¡A mí también! Encima ha ganado él, ya.